¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Esto es una planta carnívora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! Bueno, yo soy una persona común y corriente que he tenido estudios universitarios de ingeniería electrónica, etcétera, etcétera. No tenía nada que ver con el cine, pero cuando me contrató una compañía americana que se llamaba la Burroughs, yo tenía los días de fin de semana disponibles, entonces me dio por ir a los estudios de Churubusco, Estudios de América, etcétera, allá en Ciudad México. Me la pasaba ya metido, me apasionó ver cómo filmaban las películas y me gustó y yo decidí que algún día haría una película aquí en Colombia. ¡Terror, terror, terror! Bueno, mira, existió un terror en una época que era con monstruos, que el monstruo era Laguna Negra, que el Frankenstein, que el hombre lobo, que la... bueno, etcétera. Veo que esa parte ya está expirando, ya eso no funciona, eso se volvió más que todo infantil, ya eso no asusta a nadie. A mí, digamos, me impregnó el miedo, el terror, cuando yo vi, por ejemplo, un ataúd y me llevaron a un anfiteatro a ver en la cara un muerto entre un ataúd y la cara toda acerada, toda con una cara que a mí me quedó marcada durante muchos años. Entonces yo dije, bueno, tico, si a mí me asusta, a la otra gente también. Cuando ya vine con la idea de hacer cine, voy a hacer cosas que es lo que a mí me motiva, lo que a mí me da miedo es esto y esto y esto. Entonces, por eso fue que la primera película que yo hice, la hice manejando un ataúd, una señora muerta dentro del ataúd, etcétera, que se llama Funeral Siniestro, y vi que tuvo un éxito extraordinario. Funeral Siniestro A mí me gusta hacer cosas que sean reales. Yo hice aparecer prácticamente un cadáver que se para del ataúd, etcétera, etcétera, pero si eso fuera cierto, yo me había encartado con él, porque había tenido un zombie en mi producción y yo, ¿y qué hago con él? ¿Con un zombie? No. Entonces yo lo puse como un sueño. En consecuencia, ustedes se dieron cuenta de que eso ocasiona, cuando la cosa es real, cuando uno las cosas las pone en forma real, convencen más. Cuando uno se acerca a una sala de cine, uno mira el nombre de una película, la una se llama El llanto de la madre, la otra se llama Las maravillas de no sé qué, ta, 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 en fin, varios títulos. Y hay otra que se llama Satanás y el miedo de no sé qué. Entonces, por lo general, a la humanidad siempre le atrae, le atrae las cosas así como terroríficas. Entonces, por esa causa, vi que es importante exhibir y sacar al aire historias que sean de suspenso, porque la gente, por naturaleza, el 90, yo diría un 90, 95% de la humanidad es masoquista. Solo un inocente podrá salvarnos. Solo. Pues, realmente, lo más importante en el cine es poder uno transmitir lo que uno piensa o lo que tenga en la cabeza, poderlo transmitir a la pantalla para que lo que vi hoy la pantalla de la cabeza, pasarlo a una pantalla de cine en un teatro. Por ejemplo, yo puedo filmar que tengo un algodón en la mano y la voto y cuando cae al suelo le puedo poner un ruido como si fuera que hubiera una explosión. Entonces, ¿qué pasa? Que el espectador lo que ve y oye tiene que aceptarlo porque lo vio y lo oyó. No, 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 no. Es hacer lo que realmente no se hace usualmente. Los pescados van con la corriente del agua, pero si yo me pongo al revés y me voy en contra de la corriente, le veo la cara a todos los pescados que bajan. En consecuencia, hacer algo que no haga todo el mundo tan fácilmente es muy importante y para mí es bastante atractivo. Mi amor, de nuevo en casa.